Pecado de amor, porque pecado de amor de los perritos, mujeres solteras, una bulla, mentirosas, dejaron el marido de casa con la bendición. No sé si fue un castigo, haberme enamorado de ti, pero aún sabiendo, que nunca tú serás para mí, lo cierto es que te quiero, y siempre he de pensar solo en ti, porque estás en mi mente, y tan solo la muerte, me separa de ti, yo sé que perteneces a mí, y estás ligada a otro querer, en cambio sé que no amas a aquel, o Jesús resuna como el de excepción, a Dios le pediremos perdón, por haber cometido el error, y haber pecado con gran pasión, que nos perdone a Dios. No sé si fue un castigo, haberme enamorado de ti, Pero aún sabiendo, que nunca tú serás para mí, lo cierto es que te quiero, y siempre he de pensar solo en ti, porque estás en mi mente, y tan solo la muerte, me separa de ti, Yo sé que perteneces a mí, y estás ligada a otro querer, en cambio sé que no amas a aquel, o Jesús resuna como el de excepción, a Dios le pediremos perdón, por haber cometido el error, de haber pecado con gran pasión, y que nos perdone a Dios. Me separó, con amor. Me separo, con amor. Me separo, con amor. Me separo, con amor. Buenas noches de ser hondureño, y compartir con mi vida nuestra salvadoreña, nos quiero, nos quiero mucho gracias por todo el apoyo que me han brindado, estoy muy agradecido con ustedes. Muchas gracias, bendiciones para todos Y esta universidad apoyando ¡Almadureños, una burla! ¡Qué rico!